hola amigos esto es electro reparaciones lm bien estimados amigos de youtube el saludo para todos los que tienen la posibilidad y la amabilidad de ver nuestros vídeos el agradecimiento para todos y en especial para nuestros amigos suscriptores a quienes deseamos que dios les esté bendiciendo con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad mis amigos donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo en donde puedan vernos obtengan la amabilidad de vernos nuestro agradecimiento y nuestro deseo sincero de siempre pues que todo les esté saliendo bien en esta oportunidad amigos quiero complementar un vídeo que ya habíamos hecho recientemente sobre este tipo de ventilador de tres velocidades y de seis cables como pueden ver yo había comentado incluso que pues estaba yo muy seguro de que probablemente surgieran dudas son comentarios sugerencias al respecto puesto que humanamente pues hacemos lo posible pero siempre se nos escapa algún detalle pero pues gracias a ustedes gracias a las sugerencias de ustedes gustosamente nosotros compartimos nuestras experiencias en base a lo que ustedes nos solicitan o nos sugieren en todas las medidas de lo posible verdad entonces vean armamos el ventilador bueno en aquellos vídeos pueden verlos les dejo los enlaces al final de este vídeo verán ustedes como desarmamos el ventilador como lo volvimos a armar y lo pusimos a funcionar verdad pero nos comentaba un amigo suscriptor bueno yo lo hice todo de acuerdo como dice el vídeo muy bien pura vida funcionó perdón lo armé todo completo pero resulta que cuando ya lo tengo armado el eje está duro ok no gira ven este eje debería debería quedarse girando una vez que yo le empujo con la mano el día que él debería quedar dando unas vueltecitas pero no no sucede ese fue uno de los primeros detalles ok vean señores para empezar tenemos que estar claros de una cosa estas bocinas vienen hechas alineadas calibradas de fábrica para que concuerden con la alineación exacta del eje para que gire libremente si nosotros le hacemos un golpecito como se puede ver acá no sé si pueden apreciarlo esto tiene un golpe ok ese podría ser un da un detalle porque al darle el golpe a la bocina ella puede torcerse hacia un lado y ese milímetro es que ni siquiera un milímetro esa milésima de milímetro que torció hace que el eje ya se salga de su alineación y por lo tanto puede hacer rozamiento con el estator entre rotor y estator y eso hace que el eje se ponga duro esa es una de las cosas la otra que es la que se da con mucha más frecuencia es la presión que ejerces sobre cada uno de los tornillos son cuatro los tornillos de el de las que une las bocinas con el resto del 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 componente de los componentes tienen que ir parejos no puedes apretar más este tornillo y el otro dejarlo más flojo o apretar estos 12 muy fuerte en cambio el otro pues un poco hay que tener cuidado en eso a mano a mano a cálculo al ojo como quien dice hay que hacerlo de manera uniforme y eso es lo que sucedió en la demostración que les quiero hacer qué pasa el aquí no va a girar como pueden ver de repente si otras veces no incluso a veces escuchan el sonido se oye un roce entre estator y rotor entonces la demostración que quiero hacerles es lo siguiente yo voy a ir ajustando los tornillos primero los llevo al punto donde donde ellos topan ahí topo ok ahí dejo el primero voy con el segundo tornillo lo llevo también al punto donde el topa ok sin hacerle presión alineó perdón ajustó el tornillo y así luego con todos los ajustó nada más hasta que hasta que hagan tope no les voy a hacer presión todavía ok ahí topamos los 4 una vez que ya tengo los cuatro tornillos uniformemente topados entonces hago una prueba vean lo que sucede ya 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 va mejorando la cosa ven ahora sí ya hace ya hace unos giritos más que antes antes no hacía esto ahora sí lo hace ahora él ya queda girando con más libertad ok ya los topé ya tengo el eje un poco más suave entonces ahora sí le doy un que puede ser un cuarto de vuelta a los cuatro parejos preferiblemente del lado contrario si hice este voy a hacer el lado contrario un cuarto de vuelta es lo que yo recomiendo porque ya le hicimos un cuarto de vuelta calculadito ahí a este otro también así le hacemos a los cuatro tornillos ese tiro ese toque ok ahí y volvemos a probar ven ahí queda girando lo ven y no hace sonido y desapareció el sonido que hacía ahora lo que hacemos es ponerle un poco de aceite lubricante de ese líquido suave de ese de máquina de coser o de máquina de aspeitar desde el más apropiado entre más suave entre más ligero el aceite mejor verdad para que penetre entre el buje y pueda lubricarlo ok ya tenemos resuelto el problema número uno vamos a ver entonces el problema número dos bien un detalle que se me escapó referente al problema que acabamos de ver el endurecimiento del eje tiene que ver también con el tipo de lubricante vean que suavecito gira ahora en comparación con el inicio se acuerdan que estaba duro ok una de ellas es que las bocinas no estén torcidas o golpeadas o desalineadas otra es que los tornillos estén uniformemente apretados parejos otra es que tenga buen lubricante verdad yo uso de este tipo de lubricante que yo no sé si a ustedes les parece familiar por el envase este es un aceite suave y lubricante muy bien en este caso pero también puede haber otro problema señores el desgaste de los bujes si los bujes se desgastan entonces el eje va a ser un movimiento como como así hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo en este caso no hay movimiento no tiene ese juego esa holgura no se siente por lo tanto no hay desgaste pero si hubiera desgaste entonces en el momento en que usted le mete corriente al al estator que es el que lleva las bobinas él se magnetiza ese imán en lugar de poner a girar el eje lo que hace es atraer el rotor hacia uno de los costados de el estator y lo que hace es que lo traba el mismo imán hace que se trabe uno contra otro y no le va a girar eso cuando el ventilador tiene los bujes desgastados por ahí hay un vídeo también en mi canal que habla de cómo cambiar los bujes si fuera el caso pues se los recomiendo para que vean cómo se cambian los bujes de este tipo de motores y con eso pues resuelve el problema de que el rotor se recueste sobre el estator y no gire aunque cuando usted le quite la corriente el gira suavecito ya me han hecho esa pregunta otras veces porque si cuando cuando él lo giro con la mano y gira suavecito no hace sonidos pero cuando le pongo corriente se traba así claro es que tiene desgastado uno de los bujes sobre principalmente ese que más se desgasta y entonces al momento de meterle corriente el campo magnético lo que hace es atraer el rotor hacia hacia las paredes internas del estator y lo que hace es trabarse en lugar de girar ok vamos a ver entonces el otro problema que se nos dio bueno que que nos consultan con mucha frecuencia y que si se nos había olvidado en los vídeos anteriores se trata de los siguientes ya hemos ya está conectado a la corriente eléctrica entonces yo lo que hago es sujeto para que no se me vaya a mover sujeto el ventilador y lo vamos a probar en la velocidad más alta que es la tercera vamos a ver qué pasa vean eso me está girando en sentido contrario está girando en sentido contrario claro que sí ven está girando en sentido anti horario él tiene que girar en sentido horario ok vamos a ver entonces ahí está el primer detalle cómo corregimos eso señores hay dos posibilidades una de ellas consiste en desmontar todo el estator el cableado desmontar todo el cableado que ya conocemos para hacer la inversión de la posición de las de la fase del neutro con respecto al capacitor habría que desmontar todo el cableado en soldaduras en algunos puntos y esas cosas la otra es cambiar de invertir de posición el estator vean aquí hemos desmontado la una de las bocinas lo que vamos a hacer es darle vuelta por decirlo así volcarlo el estator vean de esta manera exactamente así lo ponemos la parte que estaba arriba hacia abajo y la parte que estaba abajo hacia arriba ya con esto procedemos a armar nuevamente montamos las bocinas en su sitio y hacemos la prueba de funcionamiento a ver qué tal bueno aquí ya lo hemos armado tal como pudimos ver hicimos la inversión de la posición del rotor esto implica también que los cables van a quedar saliendo hacia el otro lado al momento de armar en el pedestal el ventilador pues acomodar el motor vamos a tener que lidiar con eso pero bueno esto es para no tener que desarmar todo el cableado verdad y hacerla la inversión desde el punto de vista de los cables ok tengo desconectado todavía no he conectado nada ok voy a poner entonces el neutro en su sitio la fase pues en cualquiera de estas tres velocidades amarillo de pedón rojo azul y blanco ahora sí voy a conectar a la red eléctrica mucho cuidado porque esto de corriente eléctrica es extremadamente peligroso ya lo saben esto no es para cualquiera que quiera nada más experimentar sin saber esto tiene sus riesgos y tiene que ser por personas que sepan hacerlo ok vamos entonces ahora sí vamos a conectar la fase que es esta que tenemos aquí vamos a hacer contacto así de prueba nada más en cualquiera de las de las velocidades y ahí ok ahí lo vemos ven está girando en sentido horario ahora sí lo ven pues si funcionó se corrigió el detalle tal como pueden ver ven funciona perfectamente funcionó el truco de el cambio de posición del estator